Siempre que la primavera Y los que no salen, se quedan con sus colegas Vacilando en la bodega, jugando un dominó Jodándose un traguito, se quedan en las esquinas Y hablando con la vecina, la pasan de lo mejor Llegaron los cocotuses en verano Y todos quieren salir a vacilar En las playas y en las millas, que se están volviendo locos Porque ellos quieren bailar salsa con coco Este ritmo que se pega a tu cuerpo poco a poco Y este verano será salsa con coco Este ritmo que te vuelve loco Salsa con coco Uh, uh, ay, qué chulería Salsa con coco En este verano Salsa con coco Pero con coco Díganme cómo se siente Caliente, caliente A ver cómo baila la gente Entre el humo y el amor Salsa con coco Salsa con coco